Sí, tenemos varios confirmados ya desde la semana anterior y bueno, ya ultimando detalles para el viernes cerrar la inscripción y el domingo arrancar con las pruebas libres en el cerro. Bueno, ¿esto qué implica? ¿Cuántos ciclistas va a haber allí? ¿Qué categorías? La cantidad de corredores se va a definir el viernes. La expectativa es, hasta este momento, más o menos unos 70 corredores y las categorías tenemos todas, las que implica el descenso, que es semi-menores, semi-mayores, dobles menores, dobles cadetes, juveniles y elite. Después tenemos Master A, Master B y damas. Bueno, ¿cuántos kilómetros de recorrido tiene el circuito y qué sector abarca? Bueno, en distancia tiene un kilómetro 800 y arrancamos de intermedia del cerro hasta la base. Esa es la distancia que tenés de recorrido. Y bueno, tiene partes rápidas, partes técnicas. Tiene cuatro saltos importantes, lindos, también armados en lo que es seguridad, también que lo pueden hacer con una bici doble o lo pueden hacer con una semi. Y tenemos el salto más copado que hicimos, que fue de madera, justo al frente del refugio. Allí hay un salto, entonces, que es donde se van a ubicar, obviamente, a la mayoría de los fotógrafos. Sí, es para artilar ahí, los pibes van a artilar un poco de estilo ahí, así que es para, lo hicimos hacer ahí para no nuclear tanta gente abajo en la base y no nos dejen trabajar tranquilos con lo que es tiempo y traslado de los corredores hacia arriba, en la silla. Bueno, ¿a qué hora alarga la competencia entonces? El domingo va a estar alargando cerca de las 11 de la mañana, la primera manga, y la segunda manga esperemos que esté alargando 13 horas o 13, 30 horas. El sábado tenemos a partir de las 11 de la mañana hasta las 15 pruebas libres, que subir y bajar las veces que sea necesario, ¿no? Porque el circuito es totalmente nuevo, no lo conocen, y ya se bajó este fin de semana y es largo, tiene más o menos, va a tener entre 4 minutos, más o menos, así que es una bajada de 4 minutos que te va a desgastar físicamente, así que hay que cuidarse para el domingo, para la carrera, ¿no? ¿Y la carrera finalmente entonces cuántos kilómetros y el circuito es similar o parecido, el mismo? No, no, es un circuito, se larga, es como, es una carrera por tiempo, en el mismo circuito, se largas y quien hace el mejor tiempo, en los 1800 metros, ¿no? Una categoría que es una de las carreras más esperadas aquí en la zona, hay muchos ciclistas que están aguardando esta competencia, me imagino que hay muchos favoritos. Hay un par de pibes que son bastante nuevos en la zona, que están andando muy bien afuera, han metido podio en el Open Shimano, en el Rock de los Andes, y vienen a probar nuestro circuito y, bueno, esperando que les guste a todos y en el futuro hacer otra, ¿no? Gracias.